El Colegio de Notarios se ha declarado en emergencia tras la convocatoria para elegir nuevas autoridades de dicha institución. Nos va a perjudicar porque qué pasa con los actos que realicen los notarios que sean designados con esta convocatoria. Todos los actos son ilegales. Aseguran que la convocatoria para elegir nuevas autoridades en el Colegio de Notarios de Bolivia no sería legal, por lo que se declaran en emergencia a nivel departamental. Porque en primer lugar, como dice el doctor, la convocatoria no ha sido lanzada por una autoridad competente. Nosotros todos los actuados nos regimos a una ley que es la ley 483. Que el fondo para nosotros es la legalidad de esa convocatoria que está siendo lanzada por una directora interina que no tiene competencias ni atribuciones para lanzar esta convocatoria.